Carbon Fiber Music Traficante Yo más bebé Sé que estás caliente y que de mí quieres verte Tú sabes igual que yo también Te tengo muchas ganas y te quiero comer No esperemos más No aguanto más Te quiero ya Veo la hora de tenerte aquí conmigo en la misma habitación Que estemos solos los dos bebiendo champaña y haciendo el amor Vamos a prender un blunt, arrebatarnos y no pa' plutón Quiero hacértelo de tal manera que a ti nunca se te olvide Cuando yo esté dentro de ti a los ojos me miré Cuando te vaya a venir bien duro tu mérito Que no pare y que siga dándote duro hasta que ya tú no puedas más No aguanto más No aguanto más Te quiero ya Quisiera verte desnudita Darte muchos besos y el cuello morderte Quiero comerte enterita Besarte la boca Mami Quiero verte Quiero sentirte En mis brazos Besos No, 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 no me sueltes Te quiero, yeah Yo ma' bebé Sé que estás caliente y que de mí quieres Tú sabes, guay, que yo también Te tengo muchas ganas y te quiero comer No esperemos más No aguanto más Te quiero, yeah Trapicante Farro Freya Easy El EZ El EZ El EZ El EZ Carpet Fiber Music El EZ 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 El EZ